Quise dejar pasar la oportunidad de platicar con una voz autorizada en el tema de Hermenegildo Galeana, escritor, investigador, periodista, cronista y bueno, ante todo, un hombre cabal, oriundo de Tecpan de Galeana, muy querido y que radica en la Ciudad de México y precisamente sus investigaciones dieron no solamente con la ubicación del niño, sino también del segundo apellido de Hermenegildo Galeana de Vargas. Yo agradezco mucho a Arturo Ríos Ruiz que lo hayamos molestado, que nos permita platicar unos minutos con él en relación precisamente a este día, Arturo, tan importante para los tecpanecos, para el país, por lo que fue Hermenegildo Galeana al lado, el brazo izquierdo del general Morelos. Buenas noches. Buenas noches, mi querido sobrino, qué gusto saludarte, un saludo para todo Tecpan, mi tierra querida. Y bueno, entramos al tema porque el tiempo es corto. Hermenegildo Galeana representa al hombre que más entendió las estrategias de José María Morelos y Pabón y fue el responsable de las grandes batallas y victorias de José María Morelos y Pabón, que tuvo la humildad del cura de que en 1811 en Tixla, Guerrero, escribió un documento que rescató Mariano García, el gran historiador. En ese documento queda plasmada quién fue Hermenegildo Galeana. Escribió Morelos, llevamos 75 batallas contra los españoles, de las cuales no hemos perdido ninguna gracias al arrojo y a la entrega de Hermenegildo Galeana. Creo que con ese gran detalle, qué mejor voz autorizada que la de Morelos para hacerle ese homenaje que no debemos olvidar jamás. Gracias a la nueva tecnología, primero Hermenegildo Galeana, acuérdate, tú eres muy joven, pero Tecpan, cada 13 de abril, gracias a mi tío Cresencio Otero Galeana, que fue el iniciador del festejo, se convertía en la capital del estado de Guerrero por este día. Los poderes se trasladaban a Tecpan y en cada año superaba a la anterior del festejo, que era lo máximo. Lamentablemente, don Francisco Ruiz Macié, en un arranque de soberbia porque le reclamaron algunas cosas en Tecpan, suspendió esa gran gloria que teníamos como tecpanecos y ese gran reconocimiento a Hermenegildo Galeana. No me pude contener de hacerlo público. Así es. Pero bueno, volviendo con nuestro querido héroe, Hermenegildo Galeana fue un hombre iletrado, pero así como sabía interpretar las estrategias de Morelos, le agregaba la suya. O sea, fue un militar nato, que no tuvo estudios, que no tuvo más soporte que una buena educación de su padre, Sebastián Galeana, y de su madre, Francisca de Vargas. Por lo tanto, el nombre correcto y completo de Hermenegildo es Hermenegildo Galeana de Vargas. Arturo Suda. Vargas es escrito con B grande. Sí. Lo que indica que era de Toledo, España. Ok. Porque con la B chica, que es lo más común, o ya se hizo común, es andaluz. Por eso hago la precisión para que quede bien claro. Y era de Atoyac su madre. Ok. Entonces, hay otro detalle que yo quisiera hacer notar. Yo tengo un documento de 1809, donde él declara ante la autoridad judicial que era de 42 años de edad. Y si nos atenemos a esa afirmación de él mismo, pues quiere decir que nació en 1767, y no en 1762, como la historia nos lo ha generado. Bueno, tal vez, en la escritura de antaño, de los tiempos de 1700, el 2 se confundía mucho con el 7, y posiblemente eso se deba a la equivocación involuntaria de haberle puesto el año a eso. O sea que en 1809 tenía 42 años, un año antes de irse con Morelos a la guerra de independencia. Sí. Pero gracias, decía yo, a la tecnología, ahora tenemos un Hermenegildo Galiana que es gloria de los tectonectos. Así es. Que es orgullo del Estado de Guerrero, que es reconocido en todo el país, y ahora con el Internet en todo el mundo. Uno de los hombres más preclaros que hemos tenido en el país. Incluso hay estatuas en diferentes puntos del país honrando precisamente todo lo que fue Hermenegildo Galiana. No, y muchas ciudades, hay en Chihuahua, hay en Veracruz, hay escuelas. Incluso Felipe Calderón, como presidente de la República, lo heredó de grado dentro de la escala de los héroes de México. Y lo mencionó en dos ocasiones en el grito de independencia. Al igual que Enrique Peña Nieto, dos veces lo nombró dentro del grito. Arturo, ya a la par de Morelos, de Vicente Guerrero y doña José Ortizio Domingos, lo elevaron a primer lugar con darle un lugar en el grito, en el festejo más importante del país, que fue el grito de la independencia. Arturo, muchas anécdotas se han contado en el campo de batalla, incluso una que sorprenden, lo sorprenden a él con sus negros, así los llamaba, si me permiten la expresión, desnudos y así se combatieron. Sí, fue la batalla de Chichihualco. Chichihualco. ¿Hay otras anécdotas, bueno, otras batallas de esa naturaleza que salió airoso cuando pensaban que no iba a ser así? Bueno, una de ellas fue Tizla. Él se adelantó a hablar con los bravos en la hacienda de Chichihualco, con don Leonardo, con su hijo Nicolás y con su sobrino Máximo. Departían algún agua fresca, agua de tinaja, mientras los negros, los indios de Tecpan, que eran los cuitlatecas, los pintos, se bañaban desnudos cuando Lorenzo Garroto llegó a atacarlos y lo único que alcanzaron a hacer es agarrar el machete y así pelearon y desabataron a los realistas que huyeron hacia Tizla. Sí. Y el reporte de Lorenzo Garroto nada más fue de dos palabras. Esos negros pelean como demonios. Sí. Después de la batalla de Tizla, que era incierta la que seguía, eran mil 600 insurgentes contra 6 mil soldados del virreinato. En Tizla y los hicieron pedazos en dos o tres horas, tomaron la ciudad de Tizla y los que estaban defendiéndola corrieron hasta Chilapa. Ok. Y todo habiendo incertidumbre porque era demasiada la diferencia de elementos. En ocasión anterior platicamos sobre este cañón, este cañoncito El Niño, que ya lo han expuesto en el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec, pero también en Cuautla. Sí, en Cuautla ya van dos veces que lo llevan. En ese momento usted sigue en la posición de ayudar al gobierno municipal, tender el puente, pues para traerlo, ¿no? Aquí una fecha tan importante como esta. Ahorita con la pandemia, por supuesto, ya no se puede. Pero se puede hacer un trámite que no es engorroso. No, yo tengo la oportunidad de conocer a Salvador Rueda Smithers, que es el titular del Museo Nacional de Historia. Gracias a él, tuve la gloria, tuve la satisfacción enorme de encontrar al cañoncito. Ahí precisamente me lo enseñó un pequeño cañoncito cuyas balas son más pequeñas que una mariposa. Entonces tuve la suerte, de ahí me empecé yo a documentar, y hice un libro precisamente que se llama El Niño de Morelos. Sí, así es. La primera pieza de artillería que obtuvo Morelos en la iglesia de San José, allí en los arenales, a un lado del San Juan, que nomás la separaba el río, pero Juan José Galeana era el que estaba a cargo de la hacienda de San José. Su hermano Fermín y Antonio estaban a cargo de la hacienda del San Juan. Y ahí cada 25 de marzo festejaban a la Virgen, festejaban a San José y disparaban el cañoncito con salvas. Esa era la ocupación que tenía. Y Morelos le sacó jugo para tomar el Cerro del Verdadero y en la batalla contra Tisla. Y lo convirtió en su reliquia preferida, y que se le cayó cuando huía después del sitio de Cuatla, y ahí lo recogió Pedro Zarzosa y lo entregó al ejército virreinal. Hay mucho más que hablar de eso porque es largo, el tiempo es corto, pero es otra reliquia que estaba como si fuera una leyenda porque pues no había constancia de ella. Y yo tuve la suerte de, la verdad que se me llena la boca de decirlo, de ser quien lo descubrió. Bien, pues muchas... Para TECPAN, para Guerrero y para México. Muchas gracias, Arturo, por habernos dedicado unos minutos en este día tan importante que ya era un compromiso que teníamos y que esperábamos con ansia llegar a esta plática, no solamente para nosotros como medio de comunicación, sino pues para toda la gente que nos sigue noche a noche a través del sistema de cable y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Al contrario a ti y un saludo para todo TECPAN. Gracias. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Pues ahí está, ¿quién más? Para dar datos históricos, reales de la vida, de la obra de Hermenegildo Galeana de Bar. De lunes a viernes, 8 de la noche.